Bueno, acabamos de burlar la seguridad del coto. Entramos por un costado. Lo que vamos a hacer ahora es ingresar a un parque de estacionamiento o descarga del coto en donde ninguna persona ajena al coto tiene acceso. Si nosotros vamos a entrar, acá ya estamos entrando, en una zona prohibida. Como podemos ver. Acá no puede ingresar nadie, allá hay gente así que en cualquier momento allá vemos en seguridad. En cualquier momento me van a estar echando de acá, a lo cual yo voy a huir. Aún no me vieron, ahí me vieron, me vieron. Vamos a hacernos los boludos. A ver, vamos a buscar que nos echen por supuesto. Hola, la preguntita del baño es por acá. ¿El baño es por acá? ¿El baño no? ¿No? Gracias. Bueno, vamos a darnos a la fuga ahora. Vamos a ver. Acá tenemos muchos muebles de arco pudiendo ser aire libre. Bicicletas que pudieran ser fácilmente sustraídas. Acá lo estamos viendo. Sin candados, nada. Carritos regalados. Bueno, vamos a salir de esta zona prohibida. Al parecer la seguridad hoy no ha podido detectar ni presencia. Podría haber robado algo, podría haber generado algún tipo de disturbio. Podría haber ingresado a la parte externa del supermercado. Y nadie me hubiese visto. ¡Gracias!